Estamos buscando cucharas, estamos buscando cucharas, espéreme, espéreme, atentí porque vamos a cocinar. Miren quién nos va a preparar algo, la diosa Lorena Herrera, bienvenida. Y fíjate que les voy a preparar una receta que es muy rica, puede ser una ensalada como acompañamiento de tu pescado, de tu pollo, de tu carne, lo que tú comas. O en sí, esta receta sola es un platillo completo, porque contiene vitaminas, minerales, proteínas del garbanzo y carbohidratos. ¿Me entiendes? Es una ensalada y un platillo vegano. Dime rápidamente todo lo que tenemos, tenemos aguacate, espinaca baby de preferencia, pimiento amarillo, pimiento rojo, garbanzos ya cocidos, limón, soya de preferencia light, aceite de olivo y la estrella que es el tofu. Este es parecido como a un quesito, pero que no... ¿Ya está caliente esto? Sí, cuidado, Julio Lore, por favor. ¡Ay, no, me quemé! Protección civil, por favor. Mira, entonces, estamos cortando aquí el pimiento amarillo, vamos a cortar el tofu. Tú encárgate de que esto esté más caliente. Ok. Mucha gente no sabe uno que es el tofu, o mucha gente sí sabe que es el tofu, pero no saben prepararlo. ¿De qué es el tofu? El tofu se hace a base de leche, de leche de soya, de los granos de la soya. Es muy importante el tofu porque contiene muchas proteínas, es bajo en carbohidratos, en calorías, es dietético, es un gran alimento, ¿sabe? Sobre todo, ¿para quién? Para todos, pero sobre todo para las mujeres. Después de los 42, 43, 44 años, yo no sé, más adelante lo voy a empezar a consumir. ¡Ah, muy bien! ¿No es cierto? ¿No es cierto? Lo consumo todos los días. Dentro de 20 años tú ya lo puedes empezar a hacer. Es rico, muy rico. Es para la gente que tiene problemas con la lactosa, mejor se echa un... Sí. Parece como un quesito el tofu, ¿no? Es queso de soya, pero lo importante de la soya y del tofu es que contiene muchos fitoestrógenos. Fitoestrógenos son los estrógenos vegetales, ¿ok? Ajá. Cuando las mujeres entran, listo, oye, ¿me quieres engordar? No, no, ok, le voy a ir, le quito un poquito, ¿no? Cuando las mujeres vamos a entrar por ahí a los 45, 46, empiezan a bajar los niveles de estrógenos que son las hormonas femeninas. Entonces es cuando vas a entrar como un poco en la premenopausia o cosas así. El estrógeno es lo que le da a uno ganas, a la mujer ganas como de... Exactamente. Exactamente. Señor, entonces póngale tofu a todas sus comidas para la señora. Sí, entonces yo sí les recomiendo mucho esta ensalada, como te digo, proteica. Vamos a... no tenemos tanto tiempo aquí. Vamos a poner... Vamos a poner todo de una vez. Primeramente los pimientos. Nunca, nunca las verduras se deben de cocinar mucho tiempo, ¿ok? Es poquito el tiempo que se cocina. Viene, eres como la mujer ideal. Vamos a poner el tofu. Aparte nos cocina, Lorena. ¡Ay, qué bonito! Nos baila, nos cocina, nos coquetea. ¡Ay, qué bonito momento! Señora, hágale esto a su marido. A su marido. Mientras está preparando la cosa. En calzoncitos, en chorcito, muy sexy. Usted cocina. Ya se vio, señora. Ya se vio. Que le ayuda. ¡Ay, qué bonito! Entonces vamos a poner esto en un poquito de aceite de oliva, poquito. Este hombre creyó que la receta era frita. Ya quité, ya la entero. Todavía le dejé mucho. Ponemos entonces el pimiento, ponemos el tofu. A que quede ligeramente doradito el tofu, ¿ok? Y como les digo, los vegetales, si no se cuecen, contienen, ni se fríen mucho tiempo, sino crudos, contienen muchas enzimas. Las enzimas es la sustancia que tiene todo alimento, ¿cómo se llama? Natural, ¿verdad? Para su buena digestión. O sea, en pocas palabras, con esta ensalada me voy a sentir Iron Man, Lorena. Sí. ¿No? Esta ensalada tú la puedes comer sola, ¿ok? No es una ensalada que va a lado. ¿Esto también lo voy a ir a agregar allá o no? Sí, vamos a agregar aquí. Yo te voy agregando porque tenemos poco tiempo. No, no, no. Aquí vamos a agregar los pin... ¿Cuánto tiempo tenemos? La espinaca la agrego también. ¿Cuánto tiempo tenemos? Mira, 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 esa es la ciudad. Nuestro flor humano es el que está diciendo, chao, ya no tenemos tiempo. Las espinacas, ok. Ponemos las espinacas. ¿Pongo más? Sí. ¿Pongo todo? Ponemos los garbanzos. ¿Pongo todo, verdad? ¡No! ¡Has pedido! Así, los garbanzos. Y una vez que ya está nuestro pimiento y nuestro tofu asado y delicioso, entonces esto va a estar calientito y esto va a estar crudo. Lo agregamos a la ensalada. ¿Y dicho la soya también? Y el aderezo es un poquito de aceite de oliva extra virgen de preferencia. Le exprimimos unos dos limones y le pones el aceite de soya. Le ponemos el aceite de soya. Ya, basta. El garbanzo es una súper legumbre porque contiene muchas proteínas. Me quedé con ganas del aguacate. ¿Este cómo se lo ponemos? El aguacate se parte y al servirlo, ok, se le pone. Ve lo partiendo. Lo pongo como porción, ok. Ve lo partiendo. Lo pongo como porción, ok. Ok. Ahí está. Ahora pásame el plato para servirlo. Muchísimas gracias, Lore. Me encantó tu receta saludable para levantar los estrógenos, señora. Estrógenos, proteína, dietética sana, saludable y además barata. Es una receta realmente barata. Barata, económica, rápida. Así que vámonos al camioncito que está Paul por allá. Vámonos para allá. Vive hoy, hoy, hoy. Ríe hoy, hoy, hoy. Canta hoy, hoy, hoy. Porque vida solo hay una. Vive hoy, hoy, hoy. Sueña hoy, hoy, hoy. Baila hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura. Quiero que me bailes como solo tú sabes.